El mundo fue y será una porquería Pero que el siglo XX es un despliegue de maldades insolentes Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo lado tu y tu mano sea Siglo XX es cambarache, problemático y febril El que no llora no mama y el que no roba su fil Dale no más, araquea Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Da lo mismo al que labura noche y día como un buey Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura Tú estás fuera de la ley